Por supuesto que queremos comenzar con lo que será una serie de mucho éxito. Ya lo ha sido en el pasado, producida por RCN. Segundo Fox, esperamos un éxito mayor en esta temporada. El campo 3 comenzará el próximo 25 de marzo. Aquí les tenemos para todos ustedes lo que será la primicia del campo 3. Tarde o temprano llega el momento de ajustar cuentas. Este es tu final, cabrón. Es sólo el comienzo. Vuelve el capo. Hay que ser el capo para mirar a los ojos a la mafia internacional y declararle la guerra. El capo 3. Muy bien, amigos. Ahí tuvieron un adelanto de lo que será el capo número 3. Es una producción que va a cubrir siete países, dos continentes. Muy orgulloso del mundo Fox. Sabemos que va a tener un gran éxito a nivel nacional y a nivel local. Y por supuesto quisimos traer al jefe del guardaespaldas del capo. Les recomiendo que no pierdan cada capítulo. Ahí está, el jefe. Y ahora quisiéramos presentar a una nueva programación local que definitivamente estará ayudando a la comunidad latina. Con muchas inquietudes, con muchas preguntas, quiero presentarle a la doctora, a la abogada Wilka Toppin. Es un gusto poder presentarte Encuentro Legal con Wilka Toppin. Hola amigos, bienvenidos a su programa Encuentro Legal con Wilka. Un programa interactivo en donde vamos a tratar temas legales, sus preguntas, sus inquietudes, orientación, información y recursos de los asuntos legales para usted y sus familias. Huelka Toppin se le encuentra en el encuentro legal.